Hola amigos de Quadron Base pues hoy vamos a hacer una prueba de vuelo y una prueba de grabación de vídeo con el minivet de la marca Wingsland agradecemos mucho todos sus comentarios todas sus preguntas todas sus opiniones y pues muchos de ustedes nos han estado solicitando que hagamos un vídeo en donde mostremos la estabilidad de la cámara la calidad del vídeo y hoy vamos a hacer esa prueba de vuelo vamos a utilizar el minivet de Wingsland vamos a utilizar el control y el monitor que viene como parte de este equipo recordar que el Wingsland minivet viene equipado con un monitor y un parasol para el monitor y entonces hoy vamos a probar el vuelo y vamos a probar la calidad de vídeo vamos a ver qué es lo que encontramos ok vamos a encender nuestro control remoto recordar que siempre lo primero que debemos hacer es encender el control remoto vamos a encender el monitor en este momento pues no hay señal del monitor porque no hemos encendido el equipo el para encender el minivet lo que hacemos es insertar la batería y automáticamente enciende y hace el ajuste de cámara ahí nos indica que está listo vamos a poner la carga de batería visible para saber cuál es la carga de batería que tenemos para poner la carga visible solamente tenemos que oprimir los dos botones al mismo tiempo y eso nos da carga de batería visible para saber cuánta carga tenemos en este momento tenemos un 100% de carga muy bien vamos a encender el equipo el encendido es muy suave realmente es un encendido bastante suave y vamos a hacer nuestra prueba de vuelo si observamos espero que se vean en el vídeo tenemos la imagen en tiempo real la imagen es enviada directamente de la cámara al monitor es decir no requerimos ningún dispositivo móvil adicional para hacer nuestra visión de vuelo si podemos observar lo tenemos en modo gps y es bastante estable muy estable nos damos cuenta como el equipo se mantiene fijo en un punto es decir la ubicación vía gps es bastante buena me está marcando aquí en el monitor que tenemos nueve satélites disponibles tenemos un muy buen nivel de respuesta lo dejamos fijo y efectivamente se mantiene estable vamos a hacer grabación voy a bajar un poco la cámara y ahí estamos ya haciendo una grabación de vídeo según el indicador de altura me indica que lo estamos en este momento ubicando en 30 metros de altura ahí lo voy a mantener en 30 metros y vamos a hacer un recorrido abuelo y y y y y ahora y y y y Lo voy a elevar un poco más. Lo voy a elevar un poco más. Lo voy a elevar a 60 metros. Buen nivel de respuesta, buena velocidad. Buen nivel de respuesta. 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 Gracias por ver el video.